¡Nemir Han! ¡Qué niño tan hermoso eres! Oye, Virgul. Dime. ¿Y mi madre? Ah, creo que ya salió. Dijo que iría a desayunar con su vecina. ¡Me quiero divorciar ahora! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo, mi amor? ¿Te quieres divorciar? ¡Ya me escuchaste! ¡Te exijo el divorcio! Tengo que agradecer que me otorgaran esta oportunidad al fin. Le llamaré al abogado y comenzaremos los trámites, ¿de acuerdo? Ese mal trata de calmarte un poco. ¿Quieres, cariño? Mi amor, dile a tu madre qué es lo que sucede, nena. Vivo profundamente infeliz. Él ha cambiado mucho desde que entré a la universidad. Sus constantes celos son demasiado agobiantes. Y ahora me dice que ya no puedo seguir estudiando, papá. ¿Qué? Ilias. ¿Eso es cierto? ¿Quieres que Zeta deje la universidad? Sí, Eli. Pero no sé qué decirte ahora. Siempre me dijiste que eras un hombre civilizado. Pero hay muchas cosas que ustedes no saben. Yo no quise mencionar nada para no avergonzarte, pero... Ayer vi que se estaba mandando mensajes con otro hombre. Ya te expliqué que Eli es mi compañero de clase. Me prestó sus apuntes antes del examen. Después me preguntó cómo me fue y yo le respondí. Hija. ¿Ese es el problema, Ilias? ¿Ah? ¿Por qué se avergonzaría? ¿De qué estás culpando a mi hija, bastardo? Hermano. ¿Qué le hiciste a mi hijo de estúpido? No, no. Hermano. Mi amor, por favor, debes mantener la calma. No esperaba esto de ti. ¿Cómo le hablas así? ¿Acaso no quieres que mi hija tenga sus amigos? ¿Hombre o mujer? ¿Qué te importa? No me lo permite, madre. Me presionó con no ir a la universidad desde el primer día en que me aceptaron ahí. Sefna, dígame. No puedes hacer eso. Yo me divorciaría de Eli en ese momento si me pidiera lo mismo. ¿Quién te crees tú para exigir que mi hija no vaya a la universidad? ¡Idiota! Ya es suficiente ese mal. Cálmate y guarda silencio, por favor. Y mira. No estoy de acuerdo con todo lo que has hecho. Pero como soy madre, mi deber es ser positiva en cuanto a su relación. Yo opino que deben mantener la calma y conversar sobre esto y tiene que ser ahora. No hay nada que decir, ¿entiende? Ya tomé mi decisión. Necesito divorciarme de él. Ah, has tomado una buena decisión. Nunca es tarde para recapacitar. Bien hecho. ¿Qué haces, Amal? ¿Cómo que qué hago, Safiye? Mi hija me dio la oportunidad de echar a este idiota de la mansión de una vez por todas. Y te aseguro que lo voy a disfrutar mucho. Lárgate ya. Ay, ya hace mal. Por favor, por favor, al menos déjeme conversar un momento con Cepda. Por favor, ayúdame. Dile algo a tu hermano, Ali. Escucha, Ilias. Mantente lejos. Podrás conversar con ella cuando todo se calme. Sí, sí. Si es que la vuelves a ver, idiota. Por favor, tranquilízate. Largo, largo de aquí. Vete, vete. Lárgate. Ya, está bien. Está bien. Hay que sentarnos y conversemos un poco. Pero, señor, no me puede tratar así. Yo también soy parte de la familia. ¿Cree que es normal que me eche de la casa? ¿Qué esperabas que hiciera? ¿Que te diera un fuerte abrazo? Está bien, pero al menos déjeme entrar para llevarme mis cosas. No te llevarás nada. Se queda aquí. Yo lo compré todo, parásito. Mejor lárgate. Tranquilo, hermano. No seas tan cruel. Que se lleve sus cosas. No, olvídalo. No le voy a dar nada a este idiota. Vete. Anda. Vamos. Ali. Largo. Ali. Largo. Hermano. Escúcheme, por favor. ¿Quiere? Lárgate. Desearía tanto poderte dar unas buenas patadas. No sabes cuánto. Pero disfrutaré esta paliza. Señor, por favor, déjeme explicarle. Deme una oportunidad para explicarle lo que sucedió. ¿Y qué es lo que dirás? ¿Qué dirás? Lárgate ahora. Hermano. Te juro que te voy a dar una paliza. Hermano, basta. Ilias, mírame. Mantente muy lejos de Septa. Si nos enteramos que la molestaste, haré que te arrepientas de lo que hiciste. ¿Sería capaz de hacer algo así? ¿De molestar a mi esposa? Ah, es cierto, lo olvidaba. Las llaves del auto. ¿Cómo que las llaves? Espera. Dame las llaves ahora. ¡Idiota! Hermano. ¡Idiota! Te daré dos días. Si no me lo entregas, te juro que te denunciaré. Es mi auto y me pertenece. ¡Me las vas a pagar, maldito! ¡Idiota! Tino, compórtate, ¿sí? ¡Traia el auto! Hermano. Vamos, entra ya. Ya, mi amor. No llores. Por favor, hija. ¿Y qué es lo que puedo hacer? Me siento muy nerviosa. Septa. ¿En verdad te divorciarás de él? Digo, si lo harás, lo tendremos que echar del negocio. ¿Por qué dices eso? Bembe, ¿qué es lo que estás tratando de hacer ahora? No es necesario ser amable con esa gente. Él no puede actuar de esa manera contigo, aunque él sea tu esposo. Ay, mi niño está llorando. Oye, Fatma, por favor, lleva al bebé a la habitación. El aura negativa que se siente en esta sala le está haciendo daño. Claro que sí. Eso es. Ven, pequeño. Tienes razón en todo lo que dices, madre. Nadie puede lastimar a mi príncipe. Nadie. Y a mi princesa tampoco. No lo permitiré. Con mi niña no se van a meter. Tranquila, mi amor. Oigan. Pero... Me duele la cabeza. ¿Bibul? ¿Qué tienes? Espera. Te tengo. Agárrala. Ayúdenla, sentarla. Cuidado. ¿Qué pasó? Rápido, rápido. Y esta mujer está sufriendo. Es un ser humano igual. Con cuidado. Necesito tomar un poco de aire. Al menos la señora Refica no está aquí. Y si la hubiera visto, seguramente estaría desmayada. Virgul. Tú tranquila. Vas a estar bien. Entonces, la doctora Cervet trabaja para ustedes. Sí. Solía trabajar en este hospital. Vine aquí a solicitar información sobre ella. Buen día, director. Le traje la lista de hoy. Por favor, déjalo en el escritorio. Dígame, ¿por qué dieron de baja a Cervet? Señora, nosotros... Teníamos mucho personal, así que la dimos de baja y se fue. ¿Qué dice usted? Ella no me dijo eso. Me dijo que una compañera de trabajo le tenía celos. Y por eso fue dada de baja. En realidad, nunca le creí. Por eso vine a este lugar. Escuche, señor director. Necesito saber... ¿Por qué razón fue despedida? Necesito saberlo porque ella vivirá en mi casa, convivirá todos los días con mi familia y además cuidará a mis hijos, a mis nietos y a todos en casa. Ella es una mujer trabajadora. Si usted lo dice... Discúlpeme, estoy ocupado. Se lo agradezco mucho. Eso era todo, señor. Lo siento. Que tenga un buen día. Bebe un poco de esto. Anda, anda, anda. ¿Esto me va a ayudar? Por supuesto. Tú confía en mí. Aprendí muchas cosas durante mi estancia en el hospital. Te sentirás bien en una hora. Muchas gracias, Herbeth. Te lo agradezco. Gracias en verdad. No sé qué hubiera hecho sin ti. Qué susto. Agradece que te mantuviste a salvo. Me alegra que no te caíste, Virgul. Este país no puede sobrevivir a otro temblor. Guarda silencio. No hagas tus bromas infantiles. ¿Quién te dijo que estaba bromeando? Mira, Virgul. Estamos preocupados por ti. Que el doctor te revise. No, no es necesario. Estoy bien. Gracias. ¿Pero ya no estás mareada? Sí, solo un poco. Pero ya me siento mejor. Todo gracias a ti. En verdad te lo agradezco mucho, Herbeth. Eso te pasa por rezar siempre por un hombre tonta. Mi estado de ánimo está bajo. Recuerden que aún estoy en periodo de posparto. No estoy bien psicológicamente. Y luego uno de ustedes dice que se divorcia. Safiye, tranquilízate. ¿Quieres? Tienes un bebé. Todo va a estar bien. No te preocupes. Ay, ojalá. Al menos se fue ese bastardo. Fue lo mejor. Debemos irnos ya, Ali. Está bien. Llámame más tarde. Sí, amor, lo haré. No te preocupes. Disculpe, señora. ¿Puede esperar un segundo? Sí, querida. Dime qué pasa. Hay algo que quiero comentarle, pero no puede decirle a nadie que yo se lo dije. Claro que sí. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué pasa? Es Herbeth. Es una mujer muy peligrosa. Le sugiero que no la acepte en su hogar. Ella es muy cruel. ¿Por qué me estás diciendo esto, hija? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? No la dieron de baja porque habíamos muchos empleados. Ella hizo algo muy malo. Por eso la despidieron. Está demente. Amenazó con difamarnos si le decíamos algo a alguien. Por eso el director se cayó. Tiene que prometerme que Herbeth jamás se va a enterar de que yo fui quien le dijo la verdad. Estamos aterradas de esa mujer. Después de lo que me has dicho, yo también lo haría. No sabía que era una mujer tan peligrosa. Dime qué fue lo que hizo. ¿Se robó algo? Cambió la pulsera de un bebé muerto por un vivo. ¿Cómo? ¿Qué estás? ¿Qué estás diciendo? Dime, niña. ¿Cuándo fue que pasó eso? Hace 15 días. Es más, aún puedo oír los gritos de la mujer de Pecas. La pobre aún piensa que su bebé murió. Qué pena. Te están buscando los médicos. No puedo creer. No puedo creer lo que sucede. La mujer de Pecas es Fatma. Entonces, el bebé de Safiyye falleció. Esa mujer cambió a los dos niños. Sí. Y Semal está detrás de todo. Por eso la llevó a nuestra mansión. Semal. Has cometido un pecado muy grande. ¿Qué es lo que has hecho, hijo? ¿Cómo puedes ser tan cruel? Dime, madre mía. Te veo en casa ahora. Tenemos mucho de qué hablar. ¿Qué pasa? ¿Recibiste malas noticias? Escúchame, Semal. No digas ni una palabra. Te estaré esperando en casa, así que apresúrate. Ay, ya. Las llamadas de emergencia de mi madre no suelen traer buenas noticias, sino todo lo contrario. Seguro está molesta por algo que hice. Estará enfadada porque decidí echar a ese idiota de Ilias de nuestra casa. Como sea. Mi esposo no es ninguna ingenua. Y después lo ve todo. Qué desgraciado es. Qué vergüenza para esa mujer. ¿Qué fue lo que pasó después? Si hubiera sido yo, lo hubiera noqueado con un palo. Eso no es nada. Hizo algo peor. Tomó la navaja y se dirigió. ¿Qué? No, no es cierto. Estás bromeando. ¿Es en serio? ¿Qué tienes, Hacibe? Nada. Solamente me preguntaba por ti. Pero veo que te encuentras bien mejor que nunca. Escuché tus carcajadas. Sí, lo estoy. Gracias. ¿Y qué fue lo que pasó después? ¿Tú qué piensas? El hombre quedó hecho pedazos y ni siquiera una cirugía de emergencia lo ayudó. Lo perdió todo. ¿En serio? No me digas. Te juro que me voy a morir de la risa. Creo que ya regresaré a trabajar. Intenta reposar. Yo prepararé la comida. Me hiciste reír mucho. Te lo agradezco. Milgul, ¿qué estás haciendo? En la mañana la mirabas como si fuera el diablo y ahora, ja, ja, te ríes con ella como si fuera tu amiga. Es cierto. La primera impresión no fue la mejor, pero después me pareció agradable. ¿En serio, Hacibe? Y además es muy culta. Así es. Es una chica interesante. ¿De qué estás hablando? Mira, es igual que nosotras. Qué tonta. No es así, Hacibe. No es así. Trabajó en el hospital por muchos años. No estuvo cautiva como nosotras lo hemos estado. ¿Y sabes qué más? Sus historias son demasiado interesantes. Te reirías mucho si te sentaras con ella y la escucharas. Me parece que se llevarían bien. No vuelvas a hablar por mí. A mí no me agrada. Es más, te aseguro que está aquí para causarnos problemas. Sí, sus intenciones son claras. Cuidado. Parece tan peligrosa. Mira que es una cínica y además problemática. Te lo aseguro, esa mujer es un demonio. Hacibe, ven aquí. ¿Sabe qué sucedió en esta casa mientras no estaba? Olvídalo, eso no me importa. Mírame, Hacibe. Sé que tienes un bate, uno grande. Lo necesito ya. Por supuesto, está hablando de mi garrote. Sí, es eso. Ve por él ahora. Anda. Señora, ¿qué hará con esa cosa? No sé si lo sepas, pero nuestro vecino es un comerciante. Piensa que somos tontas porque tenemos dinero. Pero el pobre no sabe que lo vamos a castigar. No lo haga usted. Señora, no pierda el tiempo en esas cosas. Sabe que yo puedo hacerlo por usted. Hace tanto tiempo que no uso mi garrote. Es el momento perfecto para volver a usarlo. Debo admitir que lo echo mucho de menos. No, querida, no. Se las verá conmigo. Yo lo castigaré. Quiero que conozca tu garrote. A ese idiota le voy a dar su merecido. Anda, tráelo. Tráelo ya. Como usted diga. Ahora regreso. Está bien, está bien. Eres un maldito idiota. Pero ahora te voy a dar lo que mereces. Debes saber que no permito que se metan con mi familia. Has abierto una brecha entre mí y Zepta, tonto. Me echaron de la mansión por tu culpa. Te repetirás. Ay, que cheque. ¿Madre? Parece que siempre es aquí. Nuestro punto de reunión, ¿verdad? ¿Qué te parece si traigo una silla si nos sentamos para conversar? ¿Qué estamos haciendo parados? Cállate. Cállate. Sé mal. Sí. ¿Recuerdas las cosas que te dije cuando querías contratar a Zerbet para que trabajara en esta casa, verdad? Sí. Te pregunté si necesitabas saber algo importante. Fui demasiado clara contigo. Dije que quería la verdad. Yo sé que recuerdas lo que dijimos ese día. Sí, está bien. Lo recuerdo. ¿Por qué me lo dices ahora? Hoy me enteré por qué trajiste a esa mujer aquí. Ya sé lo que hiciste, Semal. Aceptaste cambiar a los niños, ¿verdad? El bebé de Zafi ya está muerto. Lo cambiaste por el hijo de Fatma. Por eso decidieron despedir a Zerbet del hospital. Así que tú decidiste traer a esa mujer a la mansión para mantenerla callada. ¿No es así? Oye, qué disparates son esos, ¿eh? Vaya, siempre de alguna manera me sorprendes. ¿Sabes qué? Deberías escribir un libro. Seguro venderías miles de copias. Cállate, maldita sea, que no estoy bromeando. ¡Cállate! No quieres negarlo. La enfermera del hospital me dijo todo lo que hizo esa tonta, así que ya no me mientas. Hace 15 días, dos niños nacieron en ese hospital. Uno había muerto. Y esa horrenda mujer cambió los nombres de los bebés. ¿Y piensas que fuimos nosotros, en serio? No puedo creer esto. Madre, solo piensa un poco. ¿Sabes cuántos bebés nacen en ese hospital al día? Seguramente se confundió, no debes creerle. No tiene nada que ver con nosotros. ¿Y sabes qué? Quizás Zerbet tuvo un problema con ellos y por eso la están difamando. ¿La están difamando? Sí, la difaman, ¿por qué no? Ah. Entonces, no te preocupan los resultados de la prueba de ADN. ¿Y cuál prueba? Sé mal. Debo admitir que tengo mis dudas. Le haremos una prueba de ADN a Demir Khan. Necesito saber si es de Fatma o es de Safiyye, el niño. Está bien. Lo confesaré. Todo es verdad. Tenías razón de sospechar de mí. Zerbet cambió a los bebés en el hospital. No puedes ser, maldito infeliz. ¿Cómo te atreves a hacer algo así? ¿Eres un desgraciado? ¿Cómo eres capaz de hacer algo así? No me golpes. Te lo puedo explicar. Eres un idiota. ¿Qué me vas a explicar, maldito tonto? Resionaste a tu familia. No entiendo cómo puedes ver a Fatma a la cara. ¿Acaso no te sientes culpable, maldito? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Eh? Madre, detente, por favor. ¡Calla! ¡No me digas madre! ¡Ya no me digas madre! ¡Ay, no! ¿Qué es lo que hice con él? No sé qué hice con él, que es un pecador. Eres repugnante. Me arrepiento de haberte dado a luz. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no es cierto! Me niego a ser parte de este asunto. Necesito hacer algo. Eres una vergüenza. Vas a pagarlo. Ahora vas a sufrir. Madre. 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 Madre, espérame. Madre. Madre, espera. ¿Qué estás haciendo? ¡Detente ya! Querido nieto. Lo siento, mi niño lindo. Nadie merece tener un padre como el que tú tienes. Madre, por favor. ¿Qué estás diciendo? No digas esas cosas de mí frente a mi bebé. ¡Basta! ¡Cállate ya! Espero que sepas que los problemas que se avecinan los causaste tú. Vámonos, amor. Madre. ¿Qué haces? ¿A dónde llevas a mi hijo? ¿Qué estás haciendo con mi niño? ¿Qué haces? ¿Qué haces? En serio, la clase de novas sí necesita. No voy a ir a cosas más. Mira, para que se vengan. La optativa es muy sencillo. Ah, sí. ¿Qué haces? Atención. ¿Qué haces? Ingenuo, maldito. Si tienes otra jugada, soy el ñrano, que te ayuda. Pero no sabes lo que te espera. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Entonces, vamos mañana y clases. Está bien, lleno. Gracias por ver el video. 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 Mira esa, aquí puedes elegir la que quieras. Fatma. Señora Rafika, dígame. Madre, por favor, basta. ¿Qué le pasa? Suegra, no entiendo por qué lo sacaron de su cuna. ¿Qué es lo que le pasa? Me parece que está muy pálida, suegra. ¿Qué tiene? Mírame, Semar, ¿qué está pasando? Di algo. Ya, dígame. ¿Qué está sucediendo? Ya me preocuparon. Fatma, Demirhan. Sí, Demirhan. Así es, Suefrasil, Dermijan. Madre. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se preocupa mucho por el bebé. Claro, es obvio que lo haga. Ella también es madre. Sabe qué cuidados necesitan, ¿verdad? ¿Hicimos algo malo? Por favor, respóndeme. ¿Ya sabes qué vamos a hacer? Responde, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué sucede? ¿Suegra? ¿Por qué está llorando? Señora, no haga que me entristezca. Por favor. Sabe muy bien que no me gusta verla triste. No. Ya empezó a llorar. Deja que lo cargue. Safiyye. Hay algo importante que debes saber. La escucho, dígame. No tienes que decirle nada. Solo deja que cargue el bebé un momento. Tal vez así se calma. Cárgalo. Está bien, démelo. Señora, perdone. El bebé quiere estar con su madre. No es bueno que llore tanto. Tienes razón. Él quiere estar con su madre. Escucha, madre. No tienes por qué hacer esto, por favor. No se los digas. Safiyye. Te doy a tu hijo. Mi bebé, tranquilo. Es lindo. Tranquila. ¿Qué le pasa? ¿Ese mal? ¿Qué pasa con ella? Está actuando muy extraño. ¿Por qué se fue llorando? No estoy seguro. Creo que se han acumulado varias cosas y por eso está actuando de esa manera. Todos los días pasa algo diferente. Y es algo malo. Ahora tiene un nieto. Y el otro día también perdió a uno de sus animales más queridos. ¿Qué animal se extravió, señor? Me refiero a mí. Todos saben que estaba desaparecido. Y de la noche a la mañana de pronto aparecí. Todo eso le ha afectado. ¿Qué te sucede, Semal? Te acabas de referir a ti como un animal. Ya, Dermijan. Es que se enoja cuando lo despiertas. Es cierto. Padma, por favor, cárgalo un momento. Contigo se calma muy rápido. Bueno, sí, está bien. Ven, bebé. Ay, bebé hermoso. De Mirjan. Tranquilo. Qué hermoso bebé. Hola, bebé. Aquí están los documentos para la reunión. Gracias. Déjalos aquí encima. ¿Qué está haciendo? Trato de elegir una corbata. Escucha, Mavi eligió esta. Pero yo creo que no es la adecuada para la reunión. ¿Es algo formal? Un poco. Eso creo. A mí me gusta, pero... No estoy segura. Tal vez algo más clásico. Combina mejor con su traje. Es cierto. También me gusta. Me la voy a cambiar. Tal vez antes de regresar a casa debería cambiarse la corbata que Mavi había elegido para usted. ¿Y eso por qué? Porque las mujeres nos fijamos en los detalles. Ah. Si no, podría tener problemas. Tienes razón. Espero no olvidarlo. Te lo agradezco. Un placer. ¿Crees que se ve bien? Se ve perfecto, señor. Madre, ¿estás bien? Tú no me toques. No estoy bien. ¿Por qué no puedes entenderlo, hijo? ¿Por qué no lo haces? El remordimiento está acabando conmigo. Por favor, no hables así. Eres una mujer fuerte. ¿Sabes que tomamos la mejor decisión? Suéltame. No quiero que me toques. ¿Sabes cuál sería la mejor decisión? Darle el niño a su verdadera madre. Dárselo a Fatma. No puedo creerlo. Lo hicimos otra vez. Sigo engañando a esa pobre mujer. Hubiera preferido no saber la verdad. Seguir ignorándola. Mil veces. Entonces, ¿por qué me exigiste que te lo dijera? ¿Ah? ¿Por qué me estás echando ahora a mí la culpa hace mal? Solo tú eres el responsable de todo eso. Y ahora me involucraste en esta estupidez. Eres el peor de mis hijos. Sabes el dolor que siente una madre al no tener a su hijo. No quiero ni imaginar el castigo que vamos a recibir por eso. ¿Cómo pretendes arreglar las cosas? ¿En qué clase de persona te convertiste? No estoy orgulloso de lo que hice, pero... Tenía que ser de esa manera, madre. ¿O crees que era mejor decirle la verdad y que Satya se suicidara? Por favor, créeme. Y no le digas esto a nadie, ¿está bien? No lo haré. Y estuve a punto de decirlo hace un momento. No me habría arrepentido. Pero quiero que hagas algo, Semal. Quiero que le digas a ese demonio llamado Cervet... ...que se largue cuanto antes de esta casa. ¡No quiero verla! No entiendo por qué quieres eso, madre. Es mejor que me lleves a una cueva con los leones para que me devoren. Estoy seguro que si saco de aquí a Cervet... ...irá con Zafiye y le dirá todo lo que sabe. No te preocupes, madre. Yo me voy a encargar de ella. No entiendo por qué sigues defendiéndola tanto. Cervet es un asco. Es una mala persona. Escucha, madre. Lo que tú dices es cierto. Esa mujer es muy peligrosa. Me dijo que le diera mucho dinero. Y además que le encontrara un trabajo. Tenemos que soportarla un poco más. Pero tranquila, yo me encargaré, ¿está bien? En verdad eres un desgraciado, Semal. Todo lo que está pasando es por tu culpa. No tienes corazón. Señora Refica, ¿se siente bien? ¿La ve un poco pálida? ¿Le parece si le tomó su presión arterial? Lárgate de mi vista. ¿Oíste? ¿No escuchaste lo que dije? Vete. No te preocupes. Como digas, señora. Madre, ¿por qué le hablaste de esa manera? Vas a hacer que se enfade. ¿Me estás diciendo que debo tratar bien a esta mujer? Solo será por un tiempo. ¿Por qué no lo entiendes, madre? Ya te dije que lo voy a arreglar. No te preocupes. Escúchame, Semal. Esa mujer no puede enterarse que ella se toda la verdad. No quiero que se involucre más conmigo, esa tonta. Está bien, madre, te lo prometo. Me encargaré de todo, ¿bien? Ya se volvió a dormir. Contigo se duerme muy fácil, Fatma. Es increíble. Me doblé el tobillo, maldición. ¿Qué pasaste, Mal? ¿Qué te sucedió? No te muevas, ya voy. Me doblé el tobillo, Zapille. No puede ser. Espera, no te muevas. Voy a traerte un poco de... También unas cebollas pueden ayudarle. Sí, gracias. No te muevas, cariño. Voy a traer algo para que te puedas sentir mejor. Déjalo así. Voy atrasado para el trabajo. No te preocupes. Voy a estar bien. Mejor ayúdame. Por supuesto, Ben. Sujétame bien. Ya está. ¿Estás bien? Ah, sí. Creo que ya está mejor. Me puedo apoyar más. Nos vemos luego, cariño. Y tómalo con calma, Semal. Es mejor que no intentes caminar. Te puedes lastimar. Estoy bien, Zapille. Estoy bien. Si me empieza a doler más, iré con el doctor. Espera un poco. ¿Cómo está tu madre? Bien, ya está mejor. Se quedó descansando. Listo. Ya me voy. Espera, por favor. Ten cuidado, Semal. Está bien. Ay, no obedece. ¿Qué le pasa a la señora Refica? De pronto me dijo que no quería verme. No deberías tomarte todo lo que hace como algo personal, Cervet. La señora Refica se molestó con un estafador en el mercado. Estaba tan molesta que incluso me pidió mi Haidar. ¿Qué es eso de Haidar? Simplemente es mi mejor amigo. Es una especie de tranquilizante para mí. Tal vez pronto lo puedas conocer. De verdad, espero que no. ¿De qué están hablando? Haidar es el bat de Hacibe. Cuando alguien logra que Hacibe se moleste, ella lo toma y descarga toda su ira en contra de esa persona. Casa de jardín en alquiler. ¿De qué es ese anuncio? Bueno, lo que pasa, Hacibe quiere rentar su casa. Por eso preparamos ese anuncio. Ah, ¿en serio tienes una casa? Claro que sí. Y por cierto, es una casa muy hermosa. Y enorme. No exageres, Hacibe. En realidad no es tan grande. Incluso parece la casa de personajes de cuentos de Hacibe. Deja de decir tonterías. Mi casa es hermosa y muy especial. Además tiene un enorme jardín. Igual a cualquier mansión. Ah. Oh. ¿Se oye bien? Justo lo que buscamos. ¿Qué? ¿Por qué dijiste eso? Nuestro arrendador es un hombre muy grosero. Nos quiere sacar de la casa. Depende de cuál sea el precio. Y si no tienes problema, podría rentártela. Increíble. Oye, ¿viste eso? Ya rentamos la casa. Incluso antes de colocar el anuncio, te lo dije. Lo logramos. Un momento. Yo no he aceptado rentar mi casa. Lo siento mucho, Cervet. No estoy dispuesta a rentarte mi casa. Disculpa. ¿Por qué, Hacibe? ¿Cuál es la razón? Ay. Porque te transformas en alguien muy diferente. Cuando otra persona no piensa de la misma manera que tú, te vuelves loca. Oye, Virgul. ¿Cómo se llamaba la película que Metin estaba viendo el otro día? Era como Hombre Grande o algo parecido. Recuerda. Era esa donde un hombre se convertía en un gigante verde que destruía todo. ¡Ah! ¡Hulk! ¡Hulk! ¡Ah! ¡Ese era Hulk! Bueno, Hacibe tiene razón, Cervet. Es como si tuvieras un lado oscuro. El otro día, ella vio cómo es tu verdadero yo. Supongamos que acepto rentarte mi casa. Y de pronto, te atrasas con el pago del mes. Cuando yo te vaya a cobrar, de seguro te vas a molestar conmigo. Y entonces te transformarás en un monstruo. No. No hay necesidad de que tenga que pasar por algo así. No, gracias. No la rentaré. Está bien. No me importa que no lo haga. No es la única casa en renta. ¡Ah! Ya vuelvo. Voy a freír esto que ya está listo. En cuanto termines, regreso, por lo que hace falta. Continúa con lo que estabas haciendo. Ay, maldita seas tú y el que te trajo a esta mansión. Hacibe. Dígame, señora. Ven. Siéntate aquí junto a mí. Necesito hablar con alguien. Dígame, ¿qué le sucede? Tengo aversión a esa mujer. Ajá. Yo también pienso lo mismo. Escúcheme, señora. Esa mujer está escondiendo algo. Es como una víbora que solamente engaña. Cualquiera puede ver en sus ojos su mirada llena de maldad. Créame, señora. A mí no me agrada para nada esa mujer. Tienes que estar atenta a lo que haga. ¿Oíste? Asígnale todas las tareas de la mansión para que no pueda hacer algo. ¿Quedó claro? Ya veo que habla en serio al decir que no le agrada. Si es tan mala persona, ¿por qué no simplemente la despide? No, porque eso sería un... ¿Un qué? Una injusticia. No podría hacerle eso. Necesita el empleo y no puedo ser tan mala. ¿Qué es eso? Por favor, señora Refica, hable con la verdad. Usted es una mujer que estaría dispuesta a sacarme de este lugar, incluso cuando llevamos años conociéndonos. ¿Por qué tendría esa consideración con alguien que apenas conoce? Así ve. Haz lo que te dije. Asígnale tareas. Quiero que esté todo el día ocupada. ¿Entendiste? No quiero que se acerque a mí. Lamento decepcionarla en esta ocasión, pero no puedo asegurarle que lo pueda hacer. ¿Y eso por qué? Usted puede matarme. Esa mujer no hará las labores. Tal vez usted no lo ha hecho directamente, pero cuando uno le da una orden, se molesta mucho. Le diré lo que ocurrió el otro día. Le di una tarea que no le gustó. Se molestó de tal manera que tomó un cuchillo en sus manos. Para nada, señora. Yo no estoy dispuesta a exponer mi vida con esa mujer. Si no puede despedirla, ¿por qué? Tenemos que soportarla en este lugar. Simplemente no lo comprendo. Creo que hay algo más. Ya basta, Hacibe. Tienes toda la razón. Olvida lo que te dije. Ya tengo la respuesta correcta para todo. Despídala ya. Esa es la única manera en que los problemas se terminen de una vez y para siempre. Está bien. Nunca debí haberte llamado en primer lugar. ¿Entendido? Es más, olvida lo que te dije. Ya, por favor, déjame sola. Sí. Como usted me diga. Ay, sé mal. Mira lo que ocasionan tus idioteces. Amor y odio. Lunes a viernes, 8.30 p.m. Participa en Imagen Televisión. Amor. Amor y odio. Amor. Gracias por ver el video